Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de Remedios y Cáseros. Préstame un momento de atención por favor. ¿Sabías que las nueces, previenen problemas cardiovasculares como la hipertensión o la obesidad? ¿Y sabías que las nueces es un fruto muy efectivo, a la hora de evitar problemas derivados de una tensión inadecuada, o de tener altos niveles de colesterol? Pues si te interesa el tema de hoy, te invito a que te quedes un rato más aquí conmigo. Y yo a cambio, te enseño todo lo que sé, sobre las ricas y beneficiosas nueces. Venga, empecemos. Los beneficios y las propiedades nutritivas de las nueces. Hola muy buenas a todos amigos. Y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Remedios y Cáseros. Hoy, hablaremos de los beneficios y las propiedades de las ricas nueces. Pues si amigos, como dije al principio del vídeo las nueces son un alimento muy recomendado para añadir a la dieta de todas aquellas personas, que padecen de tensión arterial, o de niveles altos de colesterol. Lo más aconsejado es consumir entre 5 y 6 nueces diarias. Este fruto es rico en fitosterol y ácido linolénico, ya que estos, son muy importantes a la hora de evitar problemas de colesterol. De todos modos, se recomienda moderar su consumo, por el elevado potencial energético que posee. Pero a mi lo que me interesa, es saber si las nueces engordan. Pues mi respuesta es no, y ahora mismo te explico. La ingesta moderada de nueces no ejerce una influencia negativa en el peso corporal total. Es decir, las nueces no engordan por sí mismas, lo importante es el conjunto de la dieta. Dicho de otra manera, hay que vigilar la cantidad de alimentos grasos que consumimos diariamente, para no superar, los requerimientos calóricos diarios de nuestro organismo. No hay razón para suprimir las nueces de la dieta dejándonos llevar por la falsa creencia de que engordan. Sin embargo, hay que comerlas con moderación, ya que tienen un alto contenido calórico. Las nueces son frutos secos y como tales destacan por su contenido en grasa. Más de las 3 de 5 partes de su peso, corresponden a la grasa y esto hace, que su contenido calórico sea muy elevado. Casi 180 calorías son las que aportan 30 gramos de nueces. Esto, son unas 5 o 6 nueces. Siempre dependiendo de su tamaño. Nueces para la memoria ¿Sabías que las nueces poseen un efecto antidepresivo, que ayudan a prevenir las enfermedades como el Alzheimer, al tiempo que estimulan el cerebro? Y todo esto gracias al Omega 3. La nuez al parecer también estimula el buen funcionamiento cerebral, e incluso mejora la memoria. Seguro que alguna vez habrás escucha decir aquello de come nueces. Para la memoria. Y es que a este fruto, se le asocia con una mejora para la memoria y en la función cognitiva global, en personas ancianas, con factores de riesgo cardiovascular. Las nueces son un antidepresivo natural, como todo alimento rico en ácidos grasos y Omega 3. Las nueces ayudan a la producción de serotonina en el cuerpo, una sustancia que ofrece esa sensación de bienestar. Sin duda alguna, son muchos los beneficios de la nuez para nuestro cerebro. Aunque las nueces son un alimento graso, como el resto de frutos secos, el tipo de grasa que contienen es rica en ácidos grasos insaturados y mejora los parámetros cardiovasculares. El colesterol, la salud de las arterias, y la hipertensión, y además sin alterar ni el peso, ni la composición corporal. Las nueces contienen en su composición ácidos grasos poliinsaturados del tipo Omega 3, una grasa que tiene efectos cardiosaludables. Su acción se centra, en que disminuye el nivel de colesterol total en la sangre, y reduce, la viscosidad de la sangre, reduciendo así, el riesgo de trombosis. Al mismo tiempo, se cree que el comer nueces es positivo en caso de diabetes, ya que la concentración de sustancias bioactivas de las nueces podría, proteger contra los procesos de inflamación crónica asociados, a la resistencia a la insulina y a la diabetes. Por su gran aporte calórico y nutritivo, el consumo moderado de nueces es interesante en aquellas situaciones en las que el organismo está sometido a un esfuerzo suplementario. Deportistas, estudiantes en época de exámenes, convalescencia de enfermedades y estrés físico en general. Las nueces crudas deben masticarse muy bien para facilitar su digestión. Para los ancianos, niños y personas con dentadura deficiente, se pueden triturar hasta conseguir una papilla. Si te ha gustado, el contenido de nuestro vídeo, me gustaría mucho que te suscribieras a nuestro canal. También, puedes participar, comentando los vídeos, y dejando tus comentarios. Venga, anímate amigo y participa. Un saludo, y hasta la próxima. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro vídeo. Gracias, por ver nuestro vídeo.